Ya conocí a Mauricio y Mauricio estaba casado. La oscura historia de amor entre María José y su manager casado. Finalmente me empezaron a dar ataques de pánico. Y entonces la veíamos por el vidrio y decíamos, se está volviendo loca. Pero Mauricio me conoció justo en esa época. Sí me ama. Y todo el mundo empezaba a decir, oye, María José está muy sonrita contigo, yo, ok. Le dije, ah, pues está guapo, ¿no? Y dije, bueno, casado, bye. Queda al descubierto el amor prohibido de María José y de su manager Mauricio García. La cantante del grupo musical Cava se enamoró de un hombre casado, sin importarle las consecuencias. La atracción hacia él era tan intensa que no pudo resistirse, pero su esposa no les facilitaría el camino. María José pasaba por un mal momento de salud. Padecía fuertes episodios de ansiedad. Su mundo estaba de cabeza en plena grabación de un disco, pero Mauricio García le daría una sacudida más fuerte. Se enamoró perdidamente de él, pero estaba casado. Tenía una relación de bastante tiempo con una mujer. Pero a María José no le importaría. Lo quería solo para ella. Ella confesó. Me encantaba, no podía dejar de pensar en él. Tenerlo cerca me hacía bien. Mauricio no solo era su amor platónico. Fue su salvación en las crisis de ansiedad. La hacía olvidarse de todo lo malo, pero estar juntos iba a meterlos en líos. La mujer de Mauricio empezó a sospechar de una traición. Él llegaba cada vez más tarde a casa. Y mientras le juraba que era por ser manager de la banda y trabajar largas jornadas, ella lo desenmascaría. En el fondo de su ser, algo le decía que le estaba mintiendo. Su marido ya no era el mismo. La cantante lo traía comiendo de su mano. No se le iba ni un solo hombre vivo, y el que le gustaba, caía. Y lamentablemente, Mauricio no sería la excepción. Pero su entonces esposa, no les dejaría el camino fácil. Y encaró al hombre. Lo obligó a alejarse de la cantante, o de lo contrario, le armaría todo un escándalo. Intentó tranquilizarla, y le juró que nunca pasó nada más allá de una amistad. Pero su mujer estaba furiosa, y no le dio más alternativa. Ante todo esto, tuvo que cortar todo lazo con la artista, y alejarse por completo. Algo que no le cayó nada bien a María José. Se deprimió muchísimo. No tenía ganas de hacer nada, y su mundo sin él, ya no tenía sentido. Se la pasaba llorando. Pero la vida le daría una nueva oportunidad. Mauricio no la había olvidado, y quería volver a su lado, y hacer las cosas bien. Así que tomó su decisión, y se divorció. Dando el siguiente paso con ella. La cantante no podía estar más feliz. Por fin tenía al amor de su vida a su lado, pero lo mejor estaba por venir. Cumplió su sueño más grande, de llegar al altar. Su vida era perfecta, y ahora todo estaba en su lugar. Sin embargo, todo cambió cuando quisieron tener familia. No podía quedar embarazada. Y por más intentos y tratamientos, nada funcionaba. Su sueño de ser madre, no llegaba a realizarse. Pero lo peor pasó, cuando por fin quedó en la dulce espera, y perdió al bebé. Aunque terminó de lo más desconsolada, no dejó de luchar por su sueño de ser madre. Y un buen día logró embarazarse. Si bien, su historia de amor no fue fácil, ahora es la mujer más feliz de todas. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.